Es una presentación que yo hice hace algún tiempo y digamos que está un poco atemporal, pero funciona. Una de las cosas que yo quiero expresar aquí es, primero, analizar cuál es la política y por qué la educación evoluciona o por qué el financiamiento de la educación evoluciona como evoluciona hoy en día, por qué el FIF desfinancia en la educación sistemáticamente. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutos para poder abrir paso a la charla y no ponerme pesado. El mejor libro que he encontrado para entender cuál es la política, digamos, mundial o la política del capital financiero frente a la educación es este. Esa es una publicación del Banco Mundial de 1995 en la cual economistas del Banco Mundial expresan en 220 páginas qué es lo que ellos creen que debe pasar con la educación en el mundo, cómo creen que debe funcionar en general, no solo financieramente, sino todo. Pero ellos ahí hacen la firma, ellos ahí se ponen muy francos, son completamente francos, no son como, digamos, como los discursos políticos que uno ve en televisión, sino que ellos ahí son serios porque ellos saben que esos libros son libros que leen o que cogen los, digamos, los rectores de las universidades importantes o los directores de los bancos importantes y los políticos, los ministros y los políticos que tienen, digamos, algún poder interesante y ellos ahí, digamos, son muy serios. Ahí lo puedes pasar. A mí, una de las cosas que más me gusta, o sea, de las páginas donde hay más claridad en este tema es esto. Ellos dicen, básicamente, las reformas del financiamiento y la administración de la educación superior son necesarias en muchos países para establecer un sistema más equitativo, eficiente y de mejor calidad. Por supuesto, todos decimos equitativo, eficiente y mejor calidad, nos parece perfecto, pero qué es equitativo, eficiente y menor, eso podemos discutirlo una tarde, pero sabemos qué es para ellos, eficiencia, eficiencia es menor coste, mayor rentabilidad. Luego dicen, si bien la composición del conjunto de reformas de política varía según la región y el nivel de ingresos, lo que refleja la situación socioeconómica y política específica de cada país en la mayoría de los casos, incluye una combinación de medidas tendientes a, uno, controlar el acceso a la educación superior, dos, fomentar el establecimiento de instituciones con programas y objetivos diferentes, tres, crear un ambiente positivo para las instituciones privadas, cuatro, establecer o aumentar participación en gastos y otras medidas de diversificación financiera, cinco, proporcionar planes de préstamos y donaciones, y bueno, ahí queda todo reflejado. Es decir, lo que ellos dicen ahí es, los países que privaticen son los países que nosotros vamos a ayudar. ¿Qué es lo que dice hoy el gobierno de España? Yo hago esto porque es lo que toca hacer. ¿Y por qué lo hace el gobierno de España? Porque si no el Banco Central Europeo, los clavos, por resumir las cosas en una frase que entienda cualquier persona. Luego, una persona que esté en la lucha social por la defensa de la educación pública, que no entienda por qué están, digamos, por dónde va la línea política, no entiende nada, no puede entender por qué se está privatizando la educación, ni puede entender por qué se recorta, porque es que privatización no es sólo abrir, o sea, no es sólo cerrar una universidad o quitarle, o quitar o cerrar un edificio de una universidad. Privatización también es abrir una universidad privada. Cuando el gobierno fomenta una universidad privada o un colegio privado, lo que finalmente está haciendo es quitándole estudiantes a lo público y poniéndoselo a lo privado. Privatización es desestimular la universidad pública. Yo le puedo seguir, digamos, dando el mismo financiamiento, pero si yo le restringo los espacios donde la universidad pública pueda actuar, la estoy privatizando. Si yo, si por ejemplo la política de Estado es que la investigación esté más fomentada por el sector privado que por el sector público, estoy privatizando educación, privatizar ahí mil formas de privatizar, o por lo menos el concepto que a mi juicio es más claro para entender la privatización de la universidad. Y aquí ya, digamos, vengo a lo que es esta charla, ¿cierto? A lo que es más un debate, a mi juicio. Es un debate que se debe dar seriamente y que es un debate que no se le ha dado la importancia necesaria. ¿Por qué, digamos, por qué defender la universidad pública y la educación pública, en general lo público? Yo soy de los que cree que no es por un, digamos, por un fin estatista, digamos, o no necesariamente uno tiene esa idea de decir, no, es que es porque tiene que ser del Estado y punto. Uno puede, cualquier cosa puede ser privada o puede ser del Estado y, digamos, no tiene por qué, o se tiene que sustentar muy bien cada una de esas cosas. Yo no soy de los que vengo aquí a decir la universidad pública tiene que ser pública porque lo público es bueno y punto. La universidad pública yo creo que tiene que ser pública por varias razones. Primera, porque solo siendo pública, la universidad puede ser aconfesional, es decir, laica, y aconfesional es aconfesional ante cualquier idea política o cualquier idea económica. Es decir, la función de la universidad finalmente es el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del conocimiento de la sociedad de todos los tipos y mientras no sea, y mientras, digamos, el carácter público de la universidad es el que garantiza que eso se desarrolle de esa forma. Bueno, ¿por qué tiene que ser gratuita? Esa es una discusión súper interesante porque uno, pues digamos que entre las personas que estamos en esto, la educación gratuita casi que para nosotros es un principio básico, o sea, es gratuita y punto. Pero hay gente a la que uno puede salir aquí y hay gente que dice, no, la gente, uno tiene que pagar por la educación. Bueno, la educación tiene que ser gratuita porque la universidad es un factor de movilidad social. Un factor de movilidad social en el cual significa que el hijo del pobre no sea tan pobre como su padre. Y solo garantizando la gratuidad de la educación se puede garantizar que los hijos de los pobres tengan el mismo acceso que los hijos de los ricos y que los hijos de la gente de clase media y que todo el mundo a la educación. Luego, el hecho de que la educación sea gratuita para dar la discusión con cualquier persona en la calle es ese, que todo el mundo debe tener acceso a la educación independientemente de su situación socioeconómica. Y de calidad. La calidad va muy ligada con el modelo de país que se pretende a una sociedad. Esta discusión tal vez acá es más complicada de dar que en un país en condiciones de subdesarrollo, pero sin embargo España no tiene un retraso industrial y tecnológico respecto a los demás países que lo rodean. Y eso le genera un lastre económico para poder competir y para poder mantener unas relaciones comerciales estables frente a esos países. Y solo una educación de calidad que esté garantizada por el Estado, que además sea fomentada por el Estado, puede hacer que el país empiece a superar, digamos, esas pequeñas, o empiece a igualarse en esas brechas tecnológicas con otros países. Y además eso está demostrado hasta la saciedad. Todos los países desarrollados se han desarrollado porque el Estado ha puesto el dinero para que haya investigación. Yo no sé si ese tema lo maneja más José que yo, pero yo no creo que exista algún país en el que el sector privado haya desarrollado una investigación o haya desarrollado... Igual alguna parte o eso, pero nunca por completo. Exacto, ni siquiera... Yo un día tenía esa discusión con José y yo le preguntaba, bueno, ¿y Estados Unidos qué? Y José me lo decía muy claramente, Estados Unidos sí ha tenido una gran inversión privada, pero lo público ha sido fundamental en eso. Sí, ahí lo que se puede ver es históricamente, si por ejemplo se repasa cómo fue los inicios del liberalismo justo antes en Gran Bretaña o en Estados Unidos, justo antes de que empezaran los tratados de libre comercio que fueron imponiendo a naciones vecinas, lo que se ve es, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, unos aproximadamente 120 años de un proteccionismo increíble. A partir de entonces, de cuando imponen los tratados de liberalismo, que en concreto en el caso de Irlanda es cuando se crea la gran hambruna en el que son millón y medio de personas que se mueren porque no hay tutía para el gobernador de Estonia Irlanda y le parece que aquellas medidas liberalizadoras van a ser extremadamente beneficiosas para los irlandeses, pues mientras se están muriendo, o sea, en los mismos años en los que se están muriendo. Y lo mismo ocurre después en Estados Unidos, también dedica muchísimas décadas a un proteccionismo muy férreo antes de que liberalice algún sector. Y luego cuando se liberalizan los sectores, siempre es además con una determinada ayuda, un determinado parapeto a determinados sectores. Bueno, y yo creo que todos estos elementos son elementos que tenemos que tener en el debate para poder salir precisamente a dar esa lucha, a dar esa lucha con argumentos. Obviamente estos son como la punta de cada una de esas, o lo que yo he dado es una pequeña introducción a cada uno de los puntos que yo considero que son primordiales en la lucha de la defensa de la educación pública porque, aun cuando, por ejemplo, para la situación de hoy de España, se regresara al 2006, la situación igual debía mejorar en cuanto a educación. Todavía faltaba, en 2006 España todavía no era un país con un desarrollo tecnológico de punta ni con unas políticas serias de investigación, de desarrollo, de inversión en I+. Y luego, aun cuando se volviese a ese momento, y no existiera la crisis económica de la que se habla hoy en día, igual el debate se debería dar, con algunas diferencias, pero se debería dar. Luego, ¿por qué? Digamos, ¿por qué es importante la lucha? Porque si la gente en todos los sectores, desde la minería, la salud, la educación, los trabajadores de X, bueno, no quiero entrar ahí, pero bueno, si la gente en general, el pueblo trabajador, no se une a contener la hondanada neoliberal, lo más seguro, bueno, lo más seguro no, hay dos caminos, a mi juicio. O la lucha detiene las hondanadas neoliberales y se tienen que acabar cosas como el euro y como la Unión Europea, o el neoliberalismo y los grandes capitales ganan y el euro se mantiene, pero se acaban los derechos en esta zona del mundo, se acaban los derechos o se acaba la forma de vida que hasta este momento se ha visto y eso puede ser muy grave para el resto de la sociedad. Ahora voy a explicar las luchas muy rápido, voy a dar tres ejemplos. El primero es el de Chile. Chile es un país que lleva más o menos 30 años, 35 años, de neoliberalismo brutal. Chile fue el experimento neoliberal en América Latina, en la Universidad de Chicago, sobre esto también hay películas, libros. Y lo importante de Chile es que ellos, digamos, los estudiantes en un momento lograron, dieron un salto adelante en lo que significa la lucha social para ese país. Ellos hace un año exacto, hace un año exacto, hace un año y un mes, lograron reunirse todos en un mismo estamento para detener, para, no fue ni siquiera para detener, fue para dar un salto adelante en lo que tiene que ver con educación. ¿Por qué? Lo que pasa en Chile es más o menos que un día hay un caso de una universidad concreta, es decir, estalla la olla a presión. Hay una universidad concreta en la cual existe un caso de mala calidad y sale el ministro por televisión a decir que él no metería a sus hijos a esa universidad. Eso es un insulto para los estudiantes de esa universidad, pero además el resto de estudiantes del resto de universidades también se lo toman como un insulto propio porque no puede ser que un ministro salga con una afirmación de ese tipo en televisión. Bueno, este estallido social hace que los estudiantes que a ese momento, digamos, ya estaban muy bien organizados pero que no habían tenido la fuerza política para salir a la calle, se reúnan todos en torno a la Confederación de Estudiantes de Chile. Yo esta diapositiva la ponía porque ahí está el presidente de Chile y, digamos, la cabeza visible del movimiento estudiantil chileno, pero el presidente de Chile, más que el presidente de Chile, es el hombre más rico de Chile. O sea, es la persona con más dinero, que tiene un pasaporte chileno con más dinero sobre la tierra y es el presidente de ese país. Luego, ahí se evidencia que existe una gran diferencia entre los intereses de unas clases sociales y otras. Y ella está, digamos, al otro lado del río, una estudiante que se destaca por su posición como dirigente política dentro del movimiento estudiantil, pero también dentro de movimientos sociales y que finalmente le toca estar ahí en el momento, o sea, está en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pudo haber sido ella, pudo haber sido cualquier otra persona, pero es una persona que encarna el movimiento estudiantil. Ellos logran, a través de las movilizaciones, detener primero leyes que se encamina, o sea, había una ley que estaba en curso, logran, digamos, detenerlo, una ley de reforma de la educación, como la que hay en curso en España, y como las que hay en curso en... Es que casi todo el tiempo... Yo no he conocido un año en el que no haya una ley lesiva, una ley lesiva contra el pueblo, en curso en los congresos en general de los países que funcionan, por decirlo así, que tienen una democracia parlamentaria. Logran detener esto, pero además logran tumbar casi, o sea, tumbarle toda la popularidad al presidente y logran organizarse, es decir, ir más allá de la organización que ya tenían. Hoy, por ejemplo, en la universidad hay una organización, está AEU, que es la organización a la que yo pertenezco, pero también está la Asamblea, y habrán más organizaciones de estudiantes, y así como pasa aquí en León, pasan todas las universidades de España y pasan casi todas las universidades del mundo. Ellos logran romper esa brecha y unir a todos los estudiantes en torno a una sola organización, una sola organización que les da unidad a todos. Las movilizaciones, digamos, que logran, lo que ya dije, logran paralizar eso, y hoy ellos están... Hoy, digamos, el poder de los estudiantes en las decisiones políticas chilenas es sumamente alto. Ellos hoy en día empiezan a jugar un papel político importante dentro del país. Hoy en día, es decir, no es lo mismo que los estudiantes en este país hayan dicho, el 3 de diciembre salimos a la calle y a nadie le importa, porque es así, a los poderosos casi que no les importa. Si no les importó la lucha minera, a que los estudiantes en Chile digan, hoy vamos a salir a la calle. No solo los poderosos lo toman con más cuidado, sino que además de eso, tienen la importancia en la opinión pública, que, digamos, se han ganado un espacio en la opinión pública. Luego, la lucha de Colombia es similar. La lucha de Colombia, a mi juicio, tiene elementos... También fue hace un año. La lucha de Colombia fue muy parecida a la de Chile, pero a mi juicio, el combustible que mueve esa lucha es la lucha chilena, porque hay una movilización en Chile y a la semana hay una movilización en Colombia. Es decir, la movilización chilena llenó de ánimo a la gente en Colombia. Es una lucha que yo conozco bastante bien, pero digamos que no voy aquí a contar todo porque me quedaría dos horas, pero más o menos lo que pasa es, el presidente del país quería también hacer una reforma privatizadora a la educación superior, en la cual se fomentaba la financiación de la demanda y no la financiación de la oferta. Financiar la demanda es préstamos a los estudiantes, financiar la oferta es darle dinero a las universidades. Fomentando este modelo privatizador, el presidente saca esa reforma, los estudiantes que ya llevábamos, yo estaba estudiando la reforma desde antes de venirme para acá, casi un año y medio antes de que la saquen, el presidente decide cuál es el momento de sacarla y los estudiantes ya venían más o menos preparándose para ese momento durante seis o siete meses, también en organizaciones más o menos parecidas a las que hay acá, organizaciones muy atomizadas, otras no tanto, pero más o menos todo el mundo separado y se confluían en algunos espacios. Cuando el presidente saca esa reforma, los estudiantes un mes antes, es decir, un mes antes cuando sabían que más o menos él ya la iba a sacar, dijeron vamos a hacer esto, como decir una plataforma, vamos a hacer esta plataforma para sacar a todo el mundo a la calle contra esa reforma. Claro, eso no se forma solo, eso es de mucho tiempo de gente trabajando, de gente preparándose, de gente dándole a eso y saca el presidente la reforma y dice, esta reforma va porque va. Y los estudiantes paran las universidades, como en Chile que se pararán dos meses, bueno, en Colombia se paró un mes, los estudiantes paran las universidades y los primeros ocho días de paro, paro de universidades es paro total, es decir, no hay clase en ninguna parte y aquí, digamos, esta foto lo demuestra, o sea, no hay clase, y no hay clases, no hay clase y nadie va a clase. Claro, garantizar el paro es complicado, esas sillas no se ponen solas, esas sillas, y no son dos sillas, y una universidad tiene los mismos edificios que por ejemplo esta, y es llenar todas las, es decir, es tener mucha gente en el movimiento social, muy coordinada, para que eso se pueda dar. Yo alguna vez, yo hice eso un par de veces y eso es llegar a la universidad a las cinco y media, seis de la mañana y estar ahí hasta las ocho de la mañana para garantizar que no hayan clases por lo menos por la mañana. Eso depende también de la situación política, pero bueno, lo importante de esto es que se logra organizar a todo el mundo para que al mismo tiempo haya paro en todas las mismas universidades y empiece el mismo día a la misma hora y separan todas las universidades públicas del país, absolutamente todas. Eso no pasaba en Colombia hace 30 años. Claro, mientras eso pasa en Colombia están los estudiantes sacando, en Chile sacando 300 mil personas en Santiago, que es una cifra de solo estudiantes, es comunal. Viene lo de Colombia y después de, digamos, más o menos unos ocho días, ocho, quince días de paro, se empieza a dar el debate ya en todos los medios masivos. Y los medios masivos de comunicación empiezan a cambiar. Porque aquí todos sabemos que cuando hay una movilización estudiantil a los medios, eso no les importa, pero cuando eso empieza a afectar a más sectores de la sociedad, los medios ya empiezan a darle la importancia o un poco más de importancia a ese tema y se empieza a unir el resto de la gente. O a unir, no, pero por lo menos a importar. La gente empieza a mirar eso, empieza a ser el centro de atención del espectro político del país. Y los estudiantes cada vez, digamos, se radicalizan más en la idea porque el presidente además cada vez es más beligerante y dice, no, la reforma se queda, la reforma se queda, la reforma se queda. Los estudiantes paran, 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 hasta que llega un punto en el que era más o menos un mes y pico de paro, llega casi la época de diciembre, en ese punto es cancelar, digamos, cancelar el semestre y volver a empezar y se muere todo, pero además es cancelar un semestre de todas las universidades de un país. Eso es más, es como coger la mitad del presupuesto de educación superior y votarlo y quemarlo porque cancelar el semestre es cero, cero avance para todo el mundo, cero avance, o sea, todos los gastos corrieran porque corran todos los gastos, luz, profesores, personal, todos los gastos corren, pero nadie se gradúa por decirlo así, nadie avanza académicamente. Luego llegó el punto, ya el punto más álgido es, o se cancela semestre, o sea, y los estudiantes igual seguían radicalizados, o se cancela semestre, o se retira la reforma, le dice el presidente. Aquí hay algo muy interesante y es que había unidad de todos los estudiantes, es decir, siempre hay algún estudiante porque eso siempre pasa, que está en contra, que es de derecha y piensa que la unidad y la educación tiene que ser privada, pero el 99% de los estudiantes estaban en la lucha y estaban en la lucha, quiero decir, que estudiantes que me criticaban a mí por estar en asociaciones estudiantiles, estaban dando la pelea, estaban en esa pelea. Se gana la pelea y se le dice al gobierno, vamos a negociar, vamos a negociar esto, vamos a negociar la ley. Usted, los estudiantes dicen, ustedes propongan la ley que quieran, nosotros proponemos otra ley y miramos a ver cómo reformaba la educación porque también la consigna era hay que cambiar la ley de educación. O sea, no queremos la nueva porque es horrible, pero tampoco nos gusta la que existe porque es peor. Bueno, era peor la nueva, pero la anterior era también horrible. la mane, es lo que estoy diciendo, el estamento que unió a todos los estudiantes y que los logra unir porque se quita el lastre que suelen tener todas las organizaciones y es el típico lastre es que esta organización es muy así, esta organización es muy de estos, esta organización es muy de ellos. Se quita el lastre, bueno, si, si, esta organización es muy así, luego a alguien le cuento cómo es así, al que quiera saberlo. El caso es que se le quita ese lastre a las organizaciones y existe un nuevo estamento que ya no tiene ningún tipo de estigmatización, de macartización. Eso logra unir a todos los estudiantes. Esto es, por ejemplo, la imagen de una sola universidad y así eran todas las universidades. Se, se, vuelvo, vuelvo al punto, digamos, para cerrar. Se logra negociar la ley, hoy en día se está negociando la ley, hoy en día los estudiantes hoy hasta, todavía no se ha terminado de redactar la ley, por ejemplo, por parte de los estudiantes porque, claro, los estudiantes son cientos de miles, luego redactar un texto de 40 páginas entre cientos de miles de estudiantes es un proceso democrático que además lo que les digo lleva un año, o sea, hace un año casi exacto, hace un poco, un año y un par de semanas fue cuando se retiró la ley y se empezó el proceso de negociación y hoy en día no se ha terminado de redactar. Pero eso demuestra que el proceso ha sido muy participativo. Eso demuestra que los estudiantes lograron también romper con brechas del pasado y decir vamos a participar todos en la construcción colectiva de una nueva educación para un nuevo país que es el lema que se está dando. Sí, sí, luego también hubo una movilización conjunta con todos los países de América Latina y eso digamos demuestra o lo que yo quiero demostrar aquí es que la lucha sí sirve, que la lucha funciona pero que hay que saberla dar y que la lucha en la medida en la que se sepa plantear y se sepa se sepa acomodar a las condiciones socio-históricas de un país funciona de mejor o peor manera. El último ejemplo y esto ya lo resumo en dos frases es Quebec. Yo estuve hablando con unos amigos que estudian en Montreal y ellos me contaron que en Quebec convocaron a elecciones Quebec es una comunidad de Canadá yo creería que es la más importante ellos logran convocar elecciones o lo mismo paran dos, tres meses creo que pararon tres meses y medio o cuatro meses cancelaron el semestre y al final hicieron convocar elecciones y cambiaron el gobierno se fue el gobierno de derecha que estaba y llegó un gobierno nacionalista pero cambiaron el gobierno es decir funcionó para algo y ahí van empezaban en septiembre de septiembre acá no he sabido la verdad mucho de que es lo que ha pasado pero lograron movilizar a todo el mundo para convocar en las elecciones y esa movilización se logró porque en Quebec existen dos sindicatos grandes de estudiantes o sea que existen tres sindicatos grandes de estudiantes y hay dos que siempre han sido muy combativos pero hay otro que es el de las universidades privadas que siempre ha sido muy vacilante ellos logran ganar la pelea porque ese sindicato vacilante se une a la pelea pero además radicalizan la posición es decir se une a la pelea y dicen todos aquí no hay subida de tasas ama la pelea de Quebec eso es interesante para que se lo digan a cualquier persona de aquí la pelea de Quebec era una pelea en contra de una subida de tasas un poco menor a la que hubo en España pero que se iba a hacer en tres o en cinco años creo que eran cinco no recuerdo bien el dato pero eran varios años y ellos también pararon todas las universidades se unieron en contra de eso y convocaron elecciones supongo que el nuevo gobierno habrá detenido por lo menos la subida de tasas pero lo importante aquí es el salto cualitativo que hayan dado los estudiantes creo que ya no más porque